Hola, soy Alejandra Villafaña, tengo 23 años de edad, nací en Sarza del Valle y actualmente vivo en la ciudad de Cali. Estuve de comunicación social y ahora estoy a punto de graduar una de psicología. Hace un año y medio estoy dedicada a las campañas sociales y trabajo con una que se llama Chao Racino, en la cual soy la relacionista pública. Ahora mi nuevo reto es ser la próxima chica. Y el concurso chica ahí me hace tres preguntas. ¿Cuál sería la red carpet que me encantaría cubrir? ¿A qué personaje me gustaría entrevistar? ¿Y qué pregunta le haría? Pues a mí me encantaría cubrir los premios Emmy, en el cual me encantaría encontrarme a Oprah y preguntarle cómo ha sido para una mujer afrodescendiente como ella, llegar a ser tan exitosa y poderosa. ¿Y qué consejo le daría a todas las personas que piensan que el color de piel aún es un cabrón? Soy Alejandra Villafaña y espero ser la próxima chica ahí y cuento con el apoyo de todos ustedes. Chau! Chau! Gracias por ver el video.